Mi nombre es Agustín Sofía Horre, yo mediante el programa PILA de la Universidad Nacional de Río Cuarto viajé al país de México a la Universidad Autónoma de Chapingo. En la Universidad Nacional de Río Cuarto soy estudiante de Medicina Veterinaria de mi último año y en la Universidad Autónoma de Chapingo estuve cursando materias referentes a la carrera Ingeniería Agronómica especialista en zootecnia. La experiencia en general con respecto a las movilidades académicas, como dije en otro momento, siempre es positiva, el balance siempre da positivo y deja muchísimas cosas. En primer lugar académicas, que uno siempre aprende algo porque en cada país o en cada cultura o cada persona incluso, individualizándolo un poco más, tienen métodos diferentes de enseñanza, de hacer las cosas y demás, así que siempre se aprenden cosas nuevas. Y principalmente cultural y emocionalmente deja un impacto muy positivo, tanto personalmente como con respecto a la cultura. Uno difunde su cultura, se hace mucho más amigo, se une muchísimo más con sus raíces en el momento en el que no está en su propio país y trata de difundirlas lo más que puede y a su vez de empaparse de otras culturas. Y en cuanto a lo sentimental, uno sobrepasa por muchas emociones, en cualquier movilidad se sobrepasan demasiadas emociones y se fortalece mucho más la capacidad resolutiva de cada una de las personas y eso hace que valoremos mucho más a nosotros mismos como personas y al otro porque está en la misma situación. Si alguien está pensando en la posibilidad que se anime porque la verdad es una muy buena posibilidad y la universidad tiene muchísimas oportunidades que se pueden aprovechar.